México Los Ángeles Azules Y Carlos Vives Alba Yo quiero bailar contigo, mi amor Hasta que el sol haya salido Hasta que todo se haya nido Y solo estemos tú y yo Y quiero bailar contigo, mi amor Porque la cumbia es misteriosa Le da poder al que la toca Le pone trampas al amor Y acerca tu cuerpo al mío Y dame un beso de esos traviesos Que parecen por este momento Que te los doy Y déjame darme suave de tu cintura Que tal si hacemos una locura Y amanecemos en el cumbión Cumbia, sí, para ti Cumbia para los dos Cumbia, sí, para ti Cumbia del corazón México y Colombia México y Colombia Estos son Los Ángeles Azules Y quiero bailar contigo, mi amor Que tocan ángeles azules Y que la espuma sube y sube Con la cumbia del corazón Y acerca tu cuerpo al corazón Y acerca tu cuerpo al mío Y dame un beso de esos traviesos Que parecen por este momento Que te los doy Y déjame darme suave de tu cintura Que tal si hacemos una locura Y amanecemos en el cumbión Cumbia, sí, para ti Cumbia para los dos Cumbia, sí, para ti Cumbia del corazón De Iztapalapa, para el mundo México baila en un cumbia ¡Jorge!